Es descrito como un pequeño humedal, dentro del cráter del volcán de Aguachapán. Forma parte de la cordillera de Apaneca y la Matepec, situada a 2.5 kilómetros del casco urbano del municipio de Apaneca. La Laguna Verde es de suma importancia para varios municipios, ya que de ahí se extrae agua potable para consumo y riego de decenas de familias, en especial de Huayúa, Aguachapán y Apaneca. Esta agua que es de aquí, de la Laguna Verde, pues nace aquí en este mismo lugar. Es de nacimiento, entonces. Ajá, es de nacimiento. Y por ende es un agua potable, entonces. Y pues el área que más que todo se cuida lo que es la fauna y la naturaleza. Sinceramente, cuando uno va a otro lugar, uno se quisiera bañar, ¿verdad? Pero lastimosamente aquí es un lugar donde el agua es potable. Hay tres comunidades que ocupan esa agua para tomar y por esa área es que no se puede bañar. La Laguna Verde forma parte de las zonas protegidas por FIAES, que es el Fondo para la Iniciativa de las Américas en El Salvador. Se encarga de rehabilitar los sectores hídricos localizados en el país. Ah, sí se puede pescar, ¿verdad? Con anzuelos nada más y con atarraya también. De peces, fíjense que yo me doy cuenta que hay peces que tilapia, solo tilapia hay. Y guapote dicen algunos. Y guapote dicen que hay algunos, pero que es unos pocos, pero más tilapia creo. Es la comunidad quien se encarga de proteger y conservar el lugar. Los turistas tienen opciones para divertirse y disfrutar del excelente clima fresco que se mantiene en el lugar gracias al bosque nebuloso que lo rodea. Sí, fíjense que todo el día se mantiene con ese clima muy bueno. Y hay tiempos también que nos toca que andar más abrigado, ¿verdad? Pero más que todo, pues la persona que viene a este lugar es de esos los que les gusta, ¿verdad? Y por eso es que nos visitan muchas personas. La Laguna Verde, con sus 10.6 hectáreas de extensión, es otra maravilla por visitar en Apaneca, reserva de la biosfera del Ilamatepec. En Apaneca, camarógrafo Daniel Pérez, Gerber Aragón, Noticias 4 Visión.